¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en GTA 3. Vamos a hacer nuestras misiones hoy. Vale. No se me guardo la camioneta, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Y vamos a ir a hacer alguna misioncilla para Luigi. O para Joey, no sé. Ah, ¿para quién hacemos misión? ¡Taxi! ¡Vale, ya llegamos! ¡Va, vamos a parar! ¡Explosiva acción macarra! ¿Esto de qué va? Si has de explotar cosas, me va a ir muy mal. ¡Vale! ¡Ah, Munation! Vale, esto todavía es tutorial. Tenemos que cargarnos ese coche. Coño, pues nos hemos cruzado a correr. Marco donde me sale el nispero. Luigi, dijiste que necesitabas una pieza. Para ir a la parte de la caja, me dejé de poner 9 en el jardín. Vale. Está agotado todo. No podemos coger ningún arma todavía. ¡Vamos para atrás! Estoy usando un mando, obviamente se nota, pero para apuntar va mejor que el ratón. Si usáis el ratón, es mucho más suave que con el joystick, que con el joystick, como podéis ver, es muy errático. Aparte, tengo el joystick. ¿Por qué está girado? Bueno, da igual. Está el eje invertido. Pero bueno. Vamos a buscar el modafog a este. Me lo llevo. ¡Vamos! ¡Vamos, hija puta! Llevan una escopeta Esto va a acabar rápido Que poco ha faltado Una uzi Y una escopeta Y dinero La pistola está ahora En el almacén De munición Vale La he desbloqueado Bueno, me llevo dinero Estoy a punto de morir Lo normal es que puedes matar a la gente Atropellándola Y te dan la misión por buena Y si no Vamos a guardar Que me cure la vida Por lo menos Es que pase el tiempo Vale Seguimos ahí Oye, no me ha curado ¿Por qué? Vale, esto no lo había quitado Esto me da rabia Siempre que necesitan un coche No viene nadie Mira, mira Un incauto Vamos a ir Al hospital Está por aquí cerca Tengo que curarme Que si no No puedo hacer misiones A la mínima Voy a morir A la mínima Al hospital Estamos llegando Sip ¿Qué? Una armadura. Vale, me ha desaparecido el coche, estupendo. Vamos a hacer otra misión para Luigi, ¿no? No hay dinero. ¡Aquí! ¡Aparte, señora! Misión oficial. El baile de la policía. Este tío, ¿por qué me mira siempre así? El baile de la policía está en la sala de la escuela, cerca de Callahan, y van a buscar una acción de la escuela de la escuela. Ahora, tengo chicas en toda la ciudad, caminando en la calle. Los traigan a la escuela, ahora hacen una bundla. Tienes como muchos de ellos que puedas, antes de que los policías se denlecen de su grano. Vale. ¡Franquio, maniaco! Vamos a recoger a nuestras prostitutas, y lo vamos a llevar al baile de la poli, y aquí podemos llevar tres, creo, para uno poder ver el mapa. Sube, hija mía. Sube, hija mía. Venga, tenemos que ir al punto rosa a llevarlas, ¿no? Porta estúpida. Musicote, ¿no? Madre mía. Oh, vaya, qué forma de salir. Aquí tenemos una cerca. Vale. Esto es Chinatown. Más de una caja, en serio? Creo que tenía otras más cercas, y mirad a las válgas. que esta mas lejana ya ves pero lejos aparta estupido ostias que esta encima me dan pirueta la mia que esta de aqui encima al puente como iba? y esta que hace en el decuacen? lo quiere decir alguien? uy que casi vuelco tocare la reguita al grupo o que? no 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 me choco un par de veces mas y muero me explota el cacharro este la tartana que llevo uff con las curvas hay que tener mucho cuidado que esto vuelca a la minima hay serio? venga vamos venga vamos venga vamos venga vamos joder tengo que entrar por aqui hay niebla – sabes? si me hay niebla sabes? . himno No, 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 no. Que conste que ha sido un daño colateral. Me voy con el camión de sumo. Y ahí podemos hacer la misión del otro tipo. Vamos a ir a guardar y ahora venimos, ¿vale? Bueno, podemos hacerla. Las primeras no son muy difíciles. Vale, tenemos que volver a las 5 de la mañana Bueno, entonces vamos a la casa Ya hemos llegado Tengo un montón de armas Y no he hecho nada Estupendo Vale, son las 9 de la mañana Ahora sí podemos ir al otro lado Que pasan 6 horas, creo que son Eh, necesito tu coche Gracias Tiene puesto KJ Bueno, se oye la música muy bajita Aunque está para el copyright Para no tener problemas Dios, es una trapa Me metió por donde no era Puta mierda No puedo No, no puedo subir Oh, un paquete Mira, paquete oculto Sin haberlo buscado Sin haberlo buscado siquiera En serio, me he hecho daño Quita, este es el tipo hindú El último muerto de Mike's labios No, no, no No, 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 no es복e No, 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 no No, 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 no Tranquila, es una misión facilita Vamos a hacer un coche bomba Hay que darse prisa Estamos en 6 minutos Está aquí en la esquina de arriba En un restaurante que hay Marcos Bistro Jodio a tu madre, dice Este es el coche del sujeto Mierda, a lo antiguo tengo que repararlo Esta misión hay que conducir con cuidadito Joder, me estoy metiendo por lo peor Vale, tranquilos, tenemos tiempo de sobra Mil pavos ahí, tiraos Venga Vale, ahora con cuidadito Vamos a ver en mí, tiraos Bien, hemos llegado. Estaba al lado, no está muy lejos. La putada es llegar aquí. Listo. Menos mal que no me hago ya el coche, si no tengo que ir otra vez hasta la pintura en Sprite y como que no mola, ¿sabes? ¿Por qué empieza la gente a ponerse delante mía? Es un complot de estos italoamericanos. Lo cierto, todos estos que van trajeados tienen armas, así que tenés cuidadito. Tío, la gente nos cruza sin mirar, ¿eh? Me cago en su estampa. Venga, ya llegamos. Esta visión va a ser un GG, ¿eh? Vale, lo aparcamos. ¡Maldito sea! Y encima me he perdido las armas, ¿sabes? ¡Puta madre! ¡Dios, qué putada! Pero vamos otra vez. Queden por el culo. Vamos a esperar un poquito, que hasta las cinco queda nada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ya! Esto podemos pasarlo. Da igual cuando hagamos la misión, vamos a tener el mismo tiempo siempre. Esto es una putada. Da lo mismo si lo coges a última hora que si lo coges a las cinco de la mañana. ¿Quién está comiendo a las cinco de la mañana en un restaurante? ¿Me lo quieres decir? ¿Y cómo coño está abierto el restaurante? Esa es otra pregunta, pero bueno, eso es otro tema. Toma, qué estilo. ¿Qué tal de mi caballero? ¡Venga, que es muy fácil! ¡Es una misión muy tonta! ¡Venga, que es muy fácil! ¡Es una misión muy tonta! ¡Venga, que es muy fácil! ¡Es una misión muy tonta! ¡Está aquí al lado! ¡Pero la gente cruza a dónde sale de la polla! ¡Oh, está saliendo el sol! que la putada es que antes le he dado a armar la bomba y justo le he dado a la pared eso también es otra putada, entonces ya no me daba tiempo a volver, me ha explotado el coche en las narices, literalmente vale, vámonos, con cuidado tengo todo el tiempo del mundo, bueno, tengo 3 minutos y medio pero, está aquí al lado, no vamos a tardar nada listo misión completa va, ahí está el tipo, ¿no? marco bistro, come hasta que explotes efectivamente un Logan nunca ha tenido tanto sentido como aquí estupendo pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? así que el like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós